¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hacer las actividades de shadowing y mirroring para mejorar nuestro acento rioplatense al imitar la pronunciación y la entonación de mi amigo porteño. Y si todavía no has visto mi video demostrando cómo hacer esas actividades usando la aplicación Speeder, voy a dejar el enlace acá. Así que espero que estos videos te ayuden a perfeccionar tu acento. Y ahora vamos a ver cómo mi pronunciación mejoró aplicando esas técnicas. Vámonos. Uh-oh. ¿Qué pasa, Ana? Mira esta falda. ¿Es corta y rosada? ¿Es nueva? No, Charles, no es nueva. Esta no es mi falda. Esta no es mi maleta. Oh, no. Aquí está el nombre de la persona a quien pertenece la maleta. Natalie Sánchez. Esta es la falda de Natalie Sánchez. ¿Dónde está mi ropa, entonces? Aquí hay una chaqueta. Pero esta no es mi chaqueta. ¿Dónde está mi chaqueta? Este tampoco es mi suéter. ¿Dónde está mi suéter? No sé. Mira esos zapatos. Estos no son mis zapatos italianos. No están aquí. Nosotros tenemos una reunión mañana y no tenemos nuestra ropa. Llamemos a la aerolínea y que nos digan qué pasó. Han cambiado mis maletas. Uh, no. ¿Qué pasa, Ana? Mira esa falda. Es corta y rosada. ¿Es nueva? No, Charles, no es nueva. Esta no es mi falda. Esta no es mi maleta. Oh, no. Aquí está el nombre de la persona a quien pertenece la maleta. Natalie Sánchez. Esta falda es de Natalie Sánchez. ¿Dónde está mi ropa, entonces? Aquí hay una chaqueta. Pero esta no es mi chaqueta. ¿Dónde está mi chaqueta? Este tampoco es mi suéter. ¿Dónde está mi suéter? No sé. Mirá esos zapatos. Esos no son mis zapatos italianos. No están aquí. Nosotros tenemos una reunión mañana. Y no tenemos nuestra ropa. Llamemos a la aerolínea y que nos digan qué pasó. Han cambiado mis maletas. Uh, no. ¿Qué pasa, Ana? Mira esta falda. Es corta y rosada. ¿Es nueva? No, Charles. No es nueva. Esta no es mi falda. Esta no es mi maleta. Oh, no. Aquí está el nombre de la persona a quien pertenece a la maleta. Natalie Sánchez. Esta falda es de Natalie Sánchez. ¿Dónde está mi ropa, entonces? Aquí hay una chaqueta. Pero esta no es mi chaqueta. ¿Dónde está mi chaqueta? Este tampoco es mi suéter. ¿Dónde está mi suéter? No sé. Mirá esos zapatos. Esos no son mis zapatos italianos. No están aquí. Nosotros tenemos una reunión mañana. Y no tenemos nuestra ropa. Llamemos a la aerolínea y que nos digan qué pasó. Eso es todo para hoy. Espero que te haya gustado. Y si te gustó, no te olvides de darle un like y de suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Chao, chao.